¡Gracias! Para Israel, para Israel, es de Jesús Y su capricho en la rega ¡Vámonos presos viendo! ¡Vámonos! Para Israel ¡Vámonos! ¡Adiós! Para Israel, se les da loco ¡Ajá! ¡Esta fuerza! Para Israel, es de Salvador Para Israel fino a 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 Baita la lucha sinña Este es el Tango S.M.S.F.A. Insepalables, híros, trámites, híros magnéticos, S.M.C. ¡Ajá! ¡Dos mañitos! ¡Vacores! ¡Allá! ¡Ocho! ¡Para Nami! ¡Y a Linta y a Lili! ¡Para el grupo! ¡Para Jovas! ¡Andes! ¡Pandor! Y el chabalco de Mardón Y los maquillitos Santa Cruz de Extra ¡Sabor! ¡Échale sabor! ¡Todos los guerralingos nos gustan! ¡Y el chabalco de Mellie! ¡Venico! ¡En Nueva York! ¡Para el sobrepaso, cois! ¡Sabor Jesse! ¡Vamos a la vida! ¡Adiós! ¡Échale sabor! ¡Adiós! ¡Vamos a la vida! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Acriño, ¿sabor! ¡Acriño, es la guerra! ¡Acriño, es el abuelo! ¡Sabor! 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 Por robo bobozo Por robo bobozo Vámosela Ángeles de la Venza Ángeles de la Venza Échenle sabor Vengan por alguna razón Apaya la mejor realización Emperadores No nos dejamos José Jalobel y Marín de la César Cabón Voy conciencia Vos amigos somos aquí Todos los colores Dani del Fonso Juan Manolo S.P. Dolina Vámonos Vámonos En Nueva York ¡Gracias! 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 ¡Tambú! ¡Es que no llegue a ese lado! ¡Pichos y no volvemos! ¡Jobando! 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 ¡Ahí! ¡Namás! ¡Sí señor!